Somos más de 14 millones de personas nacidas en Ecuador y todas distintas, por eso existen claves para entendernos. Proyecto de ley. En el Ecuador esta iniciativa puede ser emprendida por los asambleístas, el presidente de la república o las otras funciones del Estado en sus ámbitos de competencia. La Corte Constitucional, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública. Y desde la aprobación de nuestra Constitución en 2008, por todos los ciudadanos que cuenten con el respaldo de por lo menos el 0,25% de quienes están inscritos en el padrón electoral. Para que el proyecto de ley sea tratado es necesario que su contenido sea sobre una sola materia y que se exprese en un solo articulado. Para su conocimiento, este proyecto de ley se distribuirá a todos los asambleístas y su extracto será presentado públicamente. Una vez calificado por el Consejo de Administración Legislativa, se remitirá a una de las comisiones especializadas o ocasionales. Y una vez aprobado por la Asamblea Nacional, el proyecto de ley será analizado por el presidente de la república, quien puede confirmarlo u objetarlo total o parcialmente. En el caso de un veto total, el proyecto se podrá considerar después de un año. Y en el caso de un veto parcial, el proyecto vuelve a la Asamblea Nacional, la cual puede ratificarse o allanarse a las propuestas del Ejecutivo. Una vez completado el proceso, la ley será promulgada y publicada en el registro oficial.